Más de 250 personas participaron de la cicletada familiar organizada por la Municipalidad de Mulchen en conjunto con la Seremia de Salud como parte de las actividades del Mes del Corazón. La actividad reunió a gran parte de las familias de nuestra comuna, quienes llegaron hasta el Parque Quinta Venecia para ser parte de esta actividad deportiva que recorrió las principales calles de Mulchen. El alcalde Jorge Ruiz felicito a todas las personas que fueron parte de esta cicletada familiar y señalo que se van a seguir realizando actividades de este tipo para que participen las familias de Mulchen. Felicitamos a todas las familias que participaron matrimonio con sus hijos, con sus hijas en esta mañana donde nos acompañó también el buen tiempo, el calor del sol también desde acá del sector de Avenida Mata, justamente acá en el parque de dicha avenida. Así que estamos muy contentos de que haya participado una gran cantidad de familias de Mulchen, alrededor de 250 personas aproximadamente, un número que no es menor. Y me alegro porque estén haciendo deporte, sobre todo ahora que se viene un buen tiempo. Ojalá que iniciativas más se vayan sumando de similares de naturaleza como esta. Desde la Municipalidad vamos a seguir organizando para que la comunidad pueda seguir participando. Así que felicitaciones a los funcionarios nuestros que organizaron esta actividad en el Mes del Corazón y gracias a todas las familias que participaron. En tanto las personas que participaron de esta actividad recreativa se mostraron contentas por la realización de este tipo de eventos en la comuna. Evitamos el sedentarismo, tenemos una vida más activa, quemamos calorías, compartimos con otra gente también de la comuna. Y no, se pasa súper bien, además el día acompañó harto, así que no, bien. Muy buena porque me hace participar con mis hijos y lo otro que yo por mi trabajo a veces no tengo tiempo. Pero hoy día me di el tiempo para venir con ellos y no, bonito, todo bonito, muy bonito. Todos los años esperamos esto, la verdad que es una actividad súper buena, recreativa para tanto como para los niños como para las familias. Así que es súper buena la idea y ojalá en vez de dos veces al año como lo están haciendo, pudiera ser un poco más. Así que si les agradezco, sí. Así que, pucha, se les agradezco, bueno, no sé si esto viene del alcalde o del municipio, así que, muy bueno, gracias. En la ocasión se entregaron botellas de agua y colaciones a todos los participantes, además se sortearon cascos y se entregó implementación deportiva a la Escuela Mulchen, que fue el establecimiento que llevó más personas a esta actividad. ¡Suscríbete al canal!